Duro Duro Papi, dame más Duro, 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 duro Uno, dos, tres, ¡vamos! Papi, dame más Duro 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 No te metas, oye Qué rico Papi Dime mamacita Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas Papi, dame más Duro 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 No te metas Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas Oye Qué rico Papi Papi Duro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas Papi, dame más, duro No te metas Duro Duro Papi, dame más Duro, 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 duro Uno, dos, tres, ¡oh! Papi, dame más Juro 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 No te metas, oye Qué rico Papi Dime mamacita Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Juro 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 Papi, dame más Juro 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 Papi, dame más Duro 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 No te metas